El científico humanista, escritor y doctor Eduardo Aguirre Pequeño construyó una casa en lo alto de la Sierra Madre en el Cañón del Aguazteca, en el municipio de Santa Catarina, la que hoy, expropiada por el gobierno de Nuevo León, hace tres décadas está abandonada y sin que se cumpla la promesa gubernamental de establecer un museo en el lugar. Al entrar por el camino del Cañón del Aguazteca, se puede ver en lo alto de una montaña una misteriosa casa, que luego de 30 años desde su construcción, hoy permanece abandonada. Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos en la Sierra Madre Oriental, en un lugar de Monterrey, y es muy peculiar, voy a mostrarles un poquito la parte de lo que vienen siendo los cerros, tan populares en Monterrey. Y este es un parque llamado La Huazteca, y en este lugar podemos encontrar algo muy peculiar. Miren, ya vieron ahí, por ejemplo, ahí en esa parte, es una entrada como un tipo cueva, pero si nos damos un poquito más la vuelta, y vamos viendo todo lo que vienen siendo los cerros, ¿vieron algo ahí? A ver, chequen si vieron algo por ahí. Ahorita voy a regresar, pero el paisaje es muy, muy bonito. Y miren eso que estamos viendo por ahí. Ahora les voy a platicar. Y pues en esta casa es una construcción que realizó el doctor Eduardo Pequeño, un médico científico de aquí, de la zona de Monterrey. ¿Por qué hizo su construcción en ese lugar? ¿Qué tiene de peculiar ese lugar? Ahora se los voy a estar platicando, así es que acompáñenme. En 1955, el doctor Eduardo Aguirre Pequeño, científico humanista y escritor, junto con su familia, quienes eran propietarios de diversas tierras del área de la Huazteca, mandaron construir esta casa. Fue su refugio durante algunos años. De repente iban ahí para descansar. Es una casa de tres pisos incrustada en la montaña, cuya construcción tomó alrededor de cinco años. Para llegar al lugar solo existe una vereda que toma alrededor de unos 20 o 30 minutos de caminata. Se dice que para subir los materiales de construcción usaban burros. La casa tiene diversas columnas y una azotea. Lleva más de 30 años abandonada. En 1955, el doctor Eduardo Aguirre Pequeño, junto con su familia, pues bueno, estuvieron en este lugar, de la Huazteca. Fue refugio durante algunos años, hasta que la administración del exgobernador Jorge Treviño, en el periodo de 1979 a 1985, expropiaron terrenos, incluidas la casa del doctor, que ya estaba abandonada. El Estado pretendía convertir la casa en un museo. Sin embargo, hasta hoy está abandonada, grafiteada, sucia y deteriorada. En el 2017, alrededor de 20 ciudadanos, por cuenta propia, rehabilitaron la casa. Le echaron su manita de gato. Algunas de las leyendas de los lugareños sobre este lugar es que aseguran que el doctor hacía pruebas en sí mismo después de haberse inoculado una enfermedad conocida como el mal del pinto para investigar más sobre ella. Todo esto es solamente una leyenda de los lugareños. Realmente esta era conocida como una casa de descanso que él tenía para sus investigaciones y estar con su familia. Ya estamos prácticamente llegando a la casa. Este es un lado, una roca de un lado, y en este otro lado, por aquí, es donde está realmente la entrada. Estoy viendo que está un poquito vandalizada, pero estuve leyendo que hace unos añitos vinieron a darle una manita de gato, pero mire, ya otra vez la rayaron. Pero vinieron, ¿verdad? Vino alguien a darle una pintadita para quitar todo esto, porque es una gran obra, la verdad, de este doctor. Diversas leyendas cuentan que los lugareños aseguran que el doctor hacía prácticas de prueba y así mismo en esta casa de la montaña se escuchaban sus gritos a través de lo que hoy se conoce como el Parque Ecológico de la Huasteca. Debido al eco producido desde su ubicación, el doctor Aguirre Pequeño murió en 1988 a sus 84 años de edad. A principios de 1950 fue que se comenzó a construir esta casa y terminó de construirse más o menos en 1957. Propiamente era una finca de descanso que tenía el doctor, donde acudían los fines de semana y días festivos. Ahora vamos a ver esta casa que está prácticamente ilustrada y después les sigo platicando. Miren, si se fijan aquí, al puro entrar, hola niñas, al puro entrar aquí, se nota aquí que fue rascada lo que viene siendo el cerro en realidad. Esto es el cerro que les mostré de allá, de la parte de la carretera. Y aquí pues nada más pusieron lo que viene siendo pues cemento para como el enjarre. Aquí se ve que era como un recibidorcito porque está pequeño. Aquí se ve como que era un cinchito para alguna escultura o algo así. Aquí está muy vandalizado. Y para acá se cerró ahí como, no sé, como una ventana, pero aquí no sé en realidad este pasillo como para qué lo ocupaba. Y aquí, ¡ay! ¡Qué puerta tan grande! A ver si quepo aquí. Está bien chiquita esa salida. Le voy a cerrar para que lo vean. Ok. Ahora les voy a mostrar. Miren la puerta. Vean, que se acerque la niña para que vean lo ancho de la puerta. Vean, vean la niña. O sea, apenas cabe ella por lo que es la puerta. Bien pequeña, ¿verdad, hija? Súper pequeñita. Y como unos 70 más o menos de chaparrita. De hecho, está como cerrado ahí, ¿no? A la parte de arriba. ¡Oh! Miren. Déjenles enseño. Por la parte de adentro, aquí está esa ventana. Todavía conserva los cerrajes. La verdad que muy padre. Ahorita vamos a ver aquí qué hay. Porque en esta área de aquí hay una escalera. Hay una escalera hacia abajo. Me imagino, pues, sigue la casa, ¿verdad? Porque fue construida sobre lo que viene siendo el cerro. Pero vean, ahora sí viene lo más emocionante de esto. Esto está súper grande. Vean, este es como el mirador, el balcón. Pero ahora, ahí va. Vean esto. Que viene siendo toda la parte del balcón. Ahí está. Y vean lo que es el mirador. ¡Wow! Vean esto. O sea, lo que son toda la Sierra Madre en Monterrey. Ahí está de donde les hice la toma, justo donde viene ese camión. Ahí fue donde les hice la toma de aquel lado. Si puedo, la voy a poner ahorita y vean qué bonito paisaje. Y esta, pues, les digo, es la Sierra Madre. O sea, o no, no. Si me estuvieran viendo cómo está haciendo de aire aquí, pero súper rico. Miren, ahí, allá abajo. Ahorita vamos a ir abajo. ¡Hola, Martita! Hola. Ahí está. Hay como otro balconcito allá abajo. Ahorita vamos a ir para allá. Ya huí por ahí a mi sobrina que andan por allá abajo. Pero, pues, no se acercan mucho porque, pues, obviamente les da un poco de miedo. Así es que vamos a seguir la exploración de esta casa. ¿Del doctor qué? ¿Nos dice el guía? El doctor Eduardo Aguirre Pequeño. Pequeño. Ok. Pues, vamos a seguir. Vamos a seguir, Gana. Vamos aquí. Estas escaleras también están súper pequeñitas. Así que voy a tener algo de cuidado. Aparte, pues, entramos con cubrebocas y todo porque, pues, no sabemos, no sabemos qué show aquí. ¡Alison! Déjenme hablarle a Alison a ver si recibe la cámara porque yo, a mi edad. ¡Oh, miren! ¡Adiós! Ahí hay otras escaleras de caracol. Estaba complicado que esta doctora aquí bajara por estas escaleras. Por aquí les voy a dejar una foto para que lo conozcan. Vamos a ver, quizá eso de pequeño es porque estaba muy pequeño y cabía por todas partes. Miren, este es otro como balcón. Me imagino que aquí había, pues, la sala. Vitrales, vitrales. Vitrales y una sala. Pero, ¿crees que tuviera vitrales aquí con estas vistas? Pues, sí, para que no entrase al agua, ¿verdad? Me imagino yo. Miren. Sí, de casualidad encuentro una foto de cuando él vivía aquí, que me imagino que debe ser una foto muy vieja para poder ver de frente si tenía algún tipo de vitrales o algo. De hecho, en lo que son todos los, por la Sierra Madre se ven varias como hoyos, como tipo cuevas, ¿verdad? Como tipo cuevas por ahí. Qué idea tan loca, ¿verdad? Haber construido aquí una casa y vivir, vivir aquí. ¿qué fue lo que, qué fue lo que se inyectó? O sea, fue conocido por autoinocularse una enfermedad conocida como el mal del pinto para investigar más sobre ella. Pero eso puede ser una leyenda. Dicen que solamente ayudaba a descubrir una enfermedad que era proveniente por el excremento de los murciélagos. Sin embargo, bueno, pues hay estas leyendas de que se escuchaban sus gritos a través de este. Aquí tenía gente abajo, encerrada. O sea que son tres pisos. Llevamos tres, ¿verdad? Sí. Ay, ¿listo, hija? Es el último pisito hacia abajo. Si se fijan, aquí hay forje. Veo aquí que tiene todo este marco de madera por lo cual, pues sí, seguro aquí habría unas ventanas muy bonitas de madera. Obviamente, la construcción por su hechura, forma y ubicación despertó muchas creencias acerca de que pertenecía a un científico loco y no sé cuántas habladurías más, especialmente cuando decían que la casa era de un doctor pequeño. Este lugar realmente fue dañado cuando se les ocurrió que por ahí debía pasar la autopista Monterrey-Saltillo. Esta afectó desde el río Santa Catarina la entrada del cañón al poblado de la Huasteca, la loma de Frijolillo, las anacuas, un sitio donde había unos manantiales de agua, una zona repleta de una especie de pino endémico que solo existe entre Santa Catarina. No quiero creer que era como algún tipo sala de estar o algo parecido porque este creo yo que era una chimenea aunque aquí parece un asador también muy típico de aquí en Monterrey pero creo que quizás una chimenea porque si nos asomamos por acá se ve como un tipo de salida entonces creo que era una chimenea. Vamos a ver por acá porque acá hay una puertita y creo que a lo mejor por aquí se puede ver. Vamos a ver. Lo más especial de esta formación de montaña son sus paredes de piedra caliza que le dan un atractivo visual único. En la Huasteca existen dos picos que son considerados los más altos. Uno es el Pico Pirineos y el otro es el Pico Independencia que están al extremo del Poniente del Cañón. Realmente amigos si alguien conoció y recorrió las cuevas del Cañón de Santa Catarina fue el doctor Eduardo Aguirre Pequeño quien escribió unos versos el Sábado de Gloria de 1965 para la Virgen de la Cueva. Es un lugar realmente mágico y digno de visitar en Nuevo León. Si ustedes tienen la oportunidad de venir a viajar en el tiempo les recomiendo bastante este lugar que lo conozcan o platíquenme quizá ustedes ya fueron conocen alguna de estas leyendas. Lo cierto es que ese lugar y esa casa son espectaculares y la verdad dignos de admirarse y esa construcción al haber sido construida ahí creo que fue una de las cosas más bonitas. el estadio debería el estado debería cuidarla y protegerla quiso ser un museo cuando entró la administración lo perdió y pues bueno aquí se conserva. Muchas gracias por haber visto este video nos vemos en un momento chao Chau 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 Chau